Gracias Alan Capetillo del Frente de la Familia por estar en la mexicana. Muy agradecido por la invitación, José Luis. No es una mañana normal, digo, no es tu tema ni lo de la América, ni lo de la masacre de Guanajuato, pero el aborto sí. Sí, es un tema que nos convoca a todos, particularmente frente a este acto de miseria moral que han cometido los diputados, ocultándose en la clandestinidad con cobardía. Cuéntame de eso, a mí, a mí, me impactó, supe de la noticia, me llamó la atención leer en hidrocálido, en los curitos, se escondieron diputados doble moral. A mí me cuesta llamarle diputado, yo diría que son veintisiete cobardes y veintisiete miserables, sin la probidad mínima para dar la cara y hacerse responsable de sus decisiones. Lo que dicen los diputados es que era a huevo, o sea, que era una orden de la Suprema Corte. A ver, la la Corte no puede obligar a un legislador a ir en contra de su conciencia moral para votar en un sentido definido, eso violaría directamente el principio de división de poderes. De hecho, todo este asunto está construido sobre arbitrariedades judiciales porque la Corte está cayendo en el activismo judicial. Si cuando se había visto que a través de un amparo que regularmente protege a particulares, se lograra la derogación de una ley, ¿sí? El artículo ciento siete de la concesión claramente establece que los amparos tienen efectos particulares para las personas, y si no, la próxima vez que alguien gane un amparo fiscal, que por favor nos devuelvan el dinero a todos. Si eso, eso no funciona así. Lo que me estás diciendo es que a partir de la despenalización de la corte, si una joven decidiera abortar, no solamente no iría a prisión, no sería ni procesada ni vinculada. A ver, déjame hablar ese punto nada más. Es que no van a prisión, José Luis. En Aguascalientes no hay una sola mujer. Lo que se está haciendo con esta reforma es convertir el aborto en una industria, ¿sí? Habilitar que se establezcan clínicas. Para abortar, para matar niños. Para convertir esto en un negocio, en una práctica cotidiana, legítima, pública. Entonces, ese acuerdo de la corte daba ese beneficio a una mujer si así lo hubiera o lo hubiese o lo decidiera. Si alguna vez hubiera. Es que nunca va a haber una mujer en la cárcel por abortar porque las penalidades de ese delito jamás te iban a llevar a privación de la libertad. Eso es falso. La sociedad de Aguascalientes es en su inmensa mayoría. Católica. Provida, ¿sí? Independientemente porque hay católicos y hay cristianos y hay agnósticos y hay ateos. Que son provida. Que son provida, ¿sí? Y creen que la vida humana es valiosa, es importante, que la libertad y la responsabilidad acarrean consecuencias tanto para el hombre como para la mujer. Porque si vas a convertir la maternidad en optativa, también la paternidad lo va a hacer. El hombre también puede elegir no ser padre. Estamos creando un doble criterio desde la hipocresía, desde la miseria moral, ¿sí? Y no nos estamos dando cuenta de todas las consecuencias que esto tiene.